Porque dicen... Marolio, le das sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mate, café, harina y palmito Yerba, mermelada, cacao, picadillo Mate, caballa, arroz y arveja Sardinas y atún Choclo y la tejas Marolio, le das sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Carlos A ver si vos podés superar